Hola a todos y bienvenidos un domingo más a mi canal Yo soy Esther y este es el canal de Sterling Wonderland Ya estoy de nuevo resfriadica ¿Qué me pasa? He hecho cambios de tiempo, hasta en Málaga está habiendo frío de repente Estoy fatal, fatal, tengo una moguera y un dedo Espero que no se note mucho ¿Cómo estáis preciosos y preciosas? Hoy como veréis, vengo con una camiseta de lo más navideña Pero bizarra Con dinosaurios, con sobrericos Y accesorios de Papá Noel ¡Qué monada! Y es que os traigo un vídeo navideño y festivo De ideas para regalar esta Navidad Ideas de regalitos Porque estamos a solo una semana de Navidad y de Nochebuena Y por si hay algún despistado Que todavía no ha hecho las compras navideñas Pues aquí os traigo Ideas de última hora, frescas y sabrosas Que espero que os gusten mucho Y que además me apetecía grabar algo así navideño Y oye, pues era la ocasión perfecta Las cosas que os voy a enseñar Algunas las tengo aquí físicamente Otras pondré imágenes Porque evidentemente pues no lo he comprado todo Espero que familiares, cercanos y demás Si estáis viendo esta introducción Cerréis el vídeo Porque probablemente algo de lo que hay aquí os toque Os caiga esta Navidad Y no quiero que veáis nada Que quiero que sea sorpresa Así que por favor Familia cercana, ya sabéis quiénes sois Todo tipo de gente cercana a mí Cerrar ahora mismo hasta el vídeo Y para todos los demás Espero que os guste mucho Así que vamos allá con este vídeo De ideas de regalos navideños Os voy a hablar lo primero de todo De la camiseta que llevo Ja ja, muajaja Porque es de Pull&Bear Me la cogí hace tres días Vale cinco euros Y es que también me parece ideal Para regalar así en plan Graciosa esta Navidad a alguien O en plan amigo invisible Porque es súper baratica Y vamos Es navideña pero tiene el punto dinosaurio Raruno y oscuro Que bueno, probablemente os guste como a mí Muajaja Voy a hablaros también de regalos Tanto para chica como para chico La mayoría de cosas son más bien femeninas Aunque bueno, también hay cosas así Como más de casa Pero también os voy a dar Alguna idea así más varonil Que a veces es muy necesaria Y a ver, a ver ¿Por qué empiezo? ¿Por qué empiezo? No sé, estoy un poco Emocionada grabando este vídeo Porque llevo una semana en el trabajo Que poja muaja Y tenía ya ganas de hacer algo diferente Porque tengo la cabeza que me va a explotar Con tanta construcción Y tanta obra Y creo que voy a empezar Con un típico regalo navideño Que es algo de lo que mucha gente tira Y que a mí la verdad que me encanta Porque ya sabéis que soy una loca de los olores Y son los perfumes Pues voy a hablar de tres perfumes Tres marcas Tres estilos Que creo que son ideales y especiales Para regalar en Navidad Voy a empezar Y así ya me lo quito de en medio Con algo que sabéis que iba a sacar sí o sí Ya sabéis que soy una friki total De los perfumes de Joe Malone Y no podían faltar en este vídeo La botella es ideal Es un packaging monísimo Te lo envuelven en una cajita de regalo preciosa Espolvoreada Con un papelillo oloroso Que es una monada también Es un perfume así más estilo luxury Si queréis hacer un regalo especial a alguien Con estos que no falláis Y si queréis que os dé mi opinión Acerca de aromas Primero comentaros Que si no lo sabéis Hay dos tamaños El tamaño grande Que es más cariño Son 100 euros aproximadamente La botella 100 mililitros Y luego el más pequeñito Que parece que son unos 50 euros Y tiene 30 mililitros Pero que también está muy bien Si sois viajeros como yo Y de olores que a mí me encanten Por si queréis recomendaciones Uno para chica Que es un olor muy fresco Que a mucha gente le puede gustar Y muy especial y diferente Mi favorito Wood Sage and Seasol Otro que tengo Pero que tengo ahora mismo en Madrid Dark Umber and Ginger Lily Que es más intenso Más de noche Pero también un olor ideal Y uno así con olor a rosa Que también me encanta Más dulce don Sería también el Velvet Rose and Oud Rosa a tercio pelada y Oud Que es una madera de origen asiático Que también es un perfume Súper especial y envolvente Así más cálido y sexy Y uno así más unisex O para chico English Hawk and Hazelnut A mí me encanta también para chica Es un olor que ya no saqué En mi último vídeo de favoritos Súper especial Súper fresco y potente Además Como sabéis Los perfumes de Joe Malone Se pueden mezclar Y ya sabéis que combinarlos Es algo que me encanta Para crear mi propia Cosa así personal Y este pescado con Wood Sage Me encanta Y probablemente Como muchos otros Huele a fenomenal Así que bueno Ya sabéis Joe Malone Acierto asegurado Acierto asegurado Voy a hablaros ahora De un perfume También esto es La única cosita que me he cogido yo En el Black Friday Que me la cogí por internet En la web de Notino De perfumes Que es un perfume Que normalmente ronda los 100 euros Y se quedaba en 50 euros En la web Ahora creo que está a 62 Porque ya no es Black Friday Pero igualmente Creo que para lo especial que es Está muy bien de precio Es un perfume Que tenía muchas ganas de probar Se llama L'air de Rien Y es de la marca londinense Miller Harris Y es un perfume Que creó La cantante, actriz Y famosa Jane Birkin Que se supone que no huele a nada Como su nombre bien indica L'air de Rien Ella quería un perfume Que olise a ella misma A libros Un poco a cigarros A su padre Que no fuera una cosa Como que demasiado potente Sino algo como mucho más Interior y especial Y es una maravilla Desde que me llegó El día del Black Friday Estoy enganchadísima Me lo pongo todos los días Además dura mucho en la piel Y yo creo que se acopla un poco Al olor personal de cada uno Y me encanta el hecho De que ella De alguna manera lo diseñara Jane Birkin Con Serge Gensbourg Toda esa época Parisina Musical Molona Alternativa Del pasado Que a mí me encanta Y para alguien así Que le gusten también Estas cosas así Un poco más diferentes Lo tenéis en Notdino Por 60 euros Y es un regalazo yo creo Y especial Y different Basically Y ya para acabar con perfumes Os quiero hablar de Los perfumes De réplica De Maison Martín Margiela Se pueden conseguir por internet Creo que también en la web de Notdino Dejaré aquí varios links Y en Madrid hay una tienda Que se llama Exception Por el barrio de Salamanca Por cerca de Serrano Donde los venden Son una pasada También son perfumes Que rondan los 80 euros Lo que yo creo que para la calidad Y lo originales que son Pues está muy bien Porque un perfume así En cualquier sitio de la piel Te puede costar eso Y lo guay de estos perfumes Es que digamos que están inspirados En momentos Y en lugares No es que huela por ejemplo A rosa con no sé qué Sino que cada uno Huele a un momento O a una situación especial Para chicos Hay uno que se llama Just Club Se supone que huele a cigarros Y a whisky Ambientado en un club De jazz New Yorkino Es una pasada Si tenéis un hombre especial En vuestra vida Y queréis que huela Maravillosamente bien Para comeroslo Es un perfume ideal No os arrepentiréis Hacerme caso Y para chicas Yo estoy enamorada De dos de ellos El primero Que es así más femenino Más empolvado Se llama Lipstick on Y me encanta Es bueno que está ambientado En un camerino De un cabaret De los años 50 Con telas vaporosas Alrededor Con pintarabios De mujer Una mujer pintándose Los labios Unos polvos De retoque De maquillaje Este ambiente Así sensual Y femenino Y es un olor Que me encanta Súper especial Me acuerdo que Cuando fui a Miami En verano En el Sephora Lo tenían Y cada vez que pasaba Por el Sephora Le decía a mi amiga Mami de entrar Para echármelo por encima Porque es que Es una maravilla de olor Y luego otro que También me gusta mucho Y que de hecho Es unisex Lo bueno de estos perfumes Es que también A lo mejor el de Lipstick on Es más femenino Pero el de Jazz Club Yo lo podría llevar perfectamente Porque me gustan los perfumes Así más unisex Más diferentes Y este otro también lo es Se llama By the fireplace Y básicamente Se supone que es como Si estuvieras Al lado de una chimenea En una casita Así en la montaña En invierno Y huele exactamente a eso Es un olor amaderado Súper cálido Súper acogedor Una maravilla Y me encanta Si tenéis la oportunidad Olerlo Y yo creo que es un regalazo Muy especial Porque ya os digo Evoca un momento Y una situación Que a lo mejor Si habéis vivido con alguien Pues oye Hace referencia a eso Y es algo muy bonito De regalar Vamos a seguir con olores Pero ahora para el hogar Dios Y espero que este vídeo No se haga gigantemente eterno Menuda presión Os voy a hablar De las velas Más bonitas del mundo Y de la edición de navidad De velas Más bonitas Que ha salido Este otoño-invierno Desde mi punto de vista Y son las velas De Dipstick Madre mía Estas velas ya de por sí Son una pasada Pero es que la edición Que han sacado de navidad Es lo más Han colaborado Y esto me encanta En las colecciones navideñas Que muchas marcas Así de renombre Colaboran con artistas Con lo que a mí me gusta el arte Ya lo sabéis Pues en Dipstick Han colaborado con el artista Philippe Boteloc Que básicamente Tiene como unas creaciones Así que son como galaxias Con estrellas Con fondos negros Luces Súper bonito Me encanta Tengo que investigar más yo Este artista Que la verdad Que no lo conozco mucho Y han sacado Tres velas De edición de navidad Os enseño mi favorita De todas No la voy a abrir Porque la voy a regalar Es la verde Y huele Es que huele ya Cerrada y desde fuera A bosque navideño Pero brutal O sea Brutal Huele a vino navidad ¡Ah! Por favor Y luego tenían otra colía A sándalo Y la azul Que la verdad Que ahora mismo no sé A qué huele La de sándalo en la roja Y es que el tarro No lo voy a abrir Pero es una maravilla Ya lo podéis imaginar Un poco por la cajita Y me encanta Este hecho de que Colaboren con artistas Para estas colecciones Me lo veo Un regalo súper especial 50 euros Me parece que vale la vela Es carita Pero es una cosa muy especial Y luego el tarro Cuando se quede vacío Pues ya os digo Que es una obra de arte Es reutilizable Y es una maravilla Y así en plan Oloroso También Pero más baratico Más asequible Más estilo amigo invisible Yo les enseñé Estos ambientadores Hogareños de Primor En mi pasado vídeo De favoritos Pero es que de verdad Me encanta Cómo puede oler la casa Tan bien Con un ambientador Que vale Me parece que no llega A los 2 euros 1,90 euros Si tenéis que regalar Aquí en el comparato Esta navidad Que sea guay Que encima sea navideño Y que sea bueno Porque es que buena calidad Ambientadores de Primor De la marca esta Que os dejaré aquí debajo Porque de nuevo Es que aquí ni lo pone Snowflakes Particularmente mi favorito Un olor súper elegante Intenso Y perfecto Para la época festiva Una maravilla Echarles un ojo Porque vamos Os salvará de un apuro De cositas de maquillaje Os quiero hablar primero De dos colecciones O colecciones navideñas De marcas así más especiales La primera Que también es una colaboración Con un artista Es la colaboración De Man Ray con Nars Me parece que tiene productos preciosos Unos packs de regalos ideales Echar un ojo Es también de alguien Que le guste el maquillaje Y también el rollo así Más artístico Porque es que Es una colección preciosa Me ha encantado Y luego también Esta ya no es artística Pero es muy guay Muy navideña Y es la colección de MAC Para navidad Que tiene una cantidad De packs monísimos Mi favorito Que se me habla Que de los labiales Así posantas Son unos estuches Así brillantosos Súper bonicos Con tres mini Pintalabios de MAC Pero que son igualmente Preciosos Y como los de siempre Es decir Que huelen a vainilla Y tienen esa textura Que a mí tanto me gusta Pero en versión mini Súper cookie Para llevar en el bolso Tenéis tres packs Con tonalidades diferentes A elegir Me parecen ideales Y también para alguien A mantener los labiales Regalazos desde mi punto de vista Así que A echaros los vídeos Y no os olvidéis De que en Sephora También a nivel maquillaje Tenéis los mini packs Estos que nos ponen Cuando vamos a pagar En la zona de la salida Y que al final te tientan Y coges uno De los que más me ha gustado Que he visto Kat Von D Que ya sabéis Que Tete me regaló Bueno la verdad Que le entendió a mi padre ¿Quién fue? Por mi cumple El perfume de Sinner En versión Rolleyball O como se diga esto Que tiene una bola Me lo acabo de derramar Por encima Upsi Vale Me lo acabo de derramar Por encima ¡No! Tengo todo en mi cuaderno De hecho del trabajo Lleno de perfume De Kat Von D Gracias señores En fin Por lo menos hoy Oleré bien Bueno como os decía Que este perfume En versión Rolleyball Pero me he dado cuenta De que no Que es de mini Sprite Que yo soy muy baba Y no me acordaba Los han puesto En versión navideña En dos cajitas Una es Sinner Que es como La malvada La pecadora Que trae El perfume negro Que es así A mi me gusta más Así más intenso Más oscuro Y un labial En tono así Más oscuro De los labiales mates De Kat Von D Que me encantan Y luego La versión Saint Que es la versión Angelillo Con el perfume blanco Y un labial así Más nude Son muy monos Luego Too Faced Ha sacado también Unos packs De mini labiales Monísimos Un labial Que huele A gingerbread A pan de este Con jengibre Galleta de jengibre Además de color Naranja marrón Que me muero Quiero Cogerlo O regalárselo a alguien Porque Solo es que Si huele a galleta Ya lo necesitamos Y para las locas De los iluminadores Becca También ha sacado Un mini pack Con un iluminador En polvo Y otro iluminador Líquido Menísimo Y bueno Ya sabéis También hay uno De Sephora De mini Vintalabios De los suyos Mate De estos líquidos Que me encantan Muy bonito En Sephora Si hay idea De última hora Que viene muy bien Como libro Para regalar esta navidad Mática a Alicia Os voy a hablar Del que me regalaron Mis queridos Aritz y Alexandre Por mi cumple Que es un libro de Alicia Todo desplegable Que se queda abierto En forma circular Que es una preciosidad Y que es casi una cultura Me encanta Por aquí también lo dejo Linkeado Porque no es caro Y es precioso Perfecto para un regalo Navideño Y luego así Más en plan Accesorio También que nos vale Para un amigo invisible O para algo así Más baratito Y muy mono Os quiero hablar de bufandas Voy a hablaros en general Bufandas pañuelos Primero de Zara Porque se me ha ido un poco la cabeza Este año Y me he cogido cuatro Esta de hecho No sé si la voy a devolver Pero es que me parecen Que son bufandas Que están súper bien De diseño Súper suaves Que valen 17 euros 19 la más cara Alguna 15 Y que son perfectas Para también complementar El regalo de alguien O para un amigo invisible Y que pueden gustar A muchísima gente Yo este año He cogido esta de cuadritos Que me parece ideal Ya os digo Es súper suave Y muy invernal Y otra que os recomiendo mucho Que es muy básica Pero que la verdad Que le estoy dando un uso Vamos Loco Desde que me la cogí hace dos semanas Me la pongo día sí día Porque es súper suave Y va con todo Y esta bufanda gris Que en Zara la pone como bufanda soft Y es verdad Porque es suavidad pura y dura Está en color grisáceo También está en marroncete claro Y en un rosa muy bonito Así empolvado Creo que vale 17 euros Y ya os digo O sea creo que también es una cosa Que a todo el mundo Le viene bien tener Para renovar así Prendas de abrigo Y que en Navidad Pues oírgar las bufandas Parece que pega A mí me cogí una verde En el vlog pasado Lo enseñé En el vlog más de Madrid Que es muy guay Que está así brillantosa Y otra que no es de Zara Es un cuello Es de Misako Y me lo he cogido hace una semana Porque valía también solo 10 euros Y me parece monísimo Y mega suave Y también perfecto Para un regalito navideño Mirad que guay Con este print de leopardo Negro con fondo marrón Es totalmente suave Peluche peluche total O sea de verdad De lo más suave que tengo yo Así de prenda de ropa Y es monísimo Es monísimo Me encanta Es muy leopardoso Súper calentico Y por 10 euros Pues no me diréis Que no es una cosa monísima Para regalar Y si a alguien le queréis coger pendientes Yo sin duda para pendientes Siempre de calle así De a pie Mis favoritos son los de mango Creo que tienen diseños preciosos Y por menos de 10 euros Están fenomenal Esta navidad hay muchísimos Yo estoy muy ahora Con el rollo de los aros Con los pendientes dorados Me encantan Y creo que también Pues complementan un regalo así Para cualquier chica De manera perfecta Y otros pendientes Un poco más especiales También muy chulos Que me encantan Son los de Anode Stories Igual que todos los de Anode Stories Pero que son algunos así Más baratitas Los tenéis por 19 euros Algunos otros por 20, 25 Dependiendo del modelo Son más especiales Y es una cosa de Anode Que es así un poco más cookie Y también hay modelos preciosos Este de hoy invierno Por aquí os dejaré alguna imagen Así que nada Pasaros por ahí O echar un vistazo en la web Si queréis Regalar unos pendientes bonitos A alguien especial Y para acabar Con regalos más de chico Os quiero hablar primero Bueno De chico o de chica Porque a mí si me regalan esto Me encanta Me he aficionado mucho últimamente Con tanta visita a Bruselas Y bueno no sé por qué Lo he descubierto Que es algo que me encanta La cerveza negra Yo nunca he sido de cerveza Siempre he sido de vino De vino blanco además Y la cerveza que me parecía Una cosa aburrida Y que no sé Sin más Pero la cerveza negra Tiene un sabor muchísimo más intenso Mucho más especial Desde mi punto de vista Y de verdad Si no las habéis probado Probarlas Si no sois cerveceros Porque igual os gusta Porque no tiene nada que ver Con la cerveza de toda la vida normal Mis favoritas Si queréis regalarle a alguien Algo huea A algún chico Así un pack cervecero artesanal Esta no es artesanal Pero es belga Y es lo más Ximai Bleu Ximai es una marca De maestros cerveceros Muy potente Y tienen varios colores De cerveza La azul Es la más intensa Y la mejor De mi punto de vista Y luego hay una cervecería Artesanal De Barcelona Que hace una cerveza Que se llama Flying Pig Cerdos voladores Que me muero Esto es una cosa Como mucho más especial Porque es una edición limitada No fabrican muchas Pero es un sabor muy especial Y os voy a linkar por aquí La hueva De esas cervezas artesanales Que creo que es una cosa Que hay que apoyar también Y que si a alguien le mola Este rollo Pues recibir un pack así De cervecitas buenas Esta navidad Es algo muy interesante Y ya lo último de todo También un buen regalo Yo creo para chico Aunque también para chica Son las camisetas De la marca Tipografía Yo os enseñé una En un haul De otoño Hace poco Mi camiseta chiwi Blanca Con un kiwi Mutando a pollo No al revés Un pollo mutando a kiwi Porque yo decía Que para qué tantos pollos En el mundo Que no es necesario Que lo que es necesario Son más kiwis Muajaja Y la camiseta chiwi Es petante O sea de verdad Cada vez que alguien me la ve por la calle Y me hace así Hola tu camiseta Y esta marca de camisetas Me gusta mucho Porque hace diseños como muy guay Diferentes alternativos También para arquitectos Hace como parodias de edificios O le da otro rollo Están muy chulas Y además son súper baratitas Creo que valen menos de 20 euros 19 euros Tienen muy buen algodón Y está subiendo también Para un regalo así Para un chico Así molón y diferente Y ya sabéis Una marca más alternativa Y de diseño Que hay que apoyar Así que echarles Un ojico Y nada La verdad es que podría aquí Quedarme sentada Hablando de regalos Y más regalos Cosas Pero mira Es que este vídeo Si no va a ser too much Yo le hubiera dado Algunas pinceladas de ideas Que están muy guays Espero que os haya gustado mucho Que ganas tengo De que sea Navidad De hacer algún vlog más En Nochevieja me voy a Bruselas Y no sé La verdad que estoy muy emocionada También tengo muchas ganas De volver a Murcia Que hace que no voy a Murcia Desde Agosto De ver a mi Lauri De ver a mi familia De pasar ahí la noche buena Los echo de menos Este es además Mi último vídeo Desde mi casita malagueña Porque estoy a punto de irme ya De vuelta a Madrid Ya entrego a la tienda Dentro de dos días Y la verdad que ha sido Una experiencia loca Pero muy guay Y nada Darle like si cuesta este vídeo Para que yo lo sepa Y así a lo mejor El año que viene Pues vuelvo a hacerlo Este vídeo de ideas De regalos navideños Y que os deseo Unas fiestas geniales Que espero que os haya inspirado Si alguien estaba un poco perdido Y que feliz navidad Y esa cosa Aunque bueno Todavía no es Lo diré la semana que viene De nuevo Pero nada Que estoy un poco emocionada Que tengáis una semana genial Como siempre Y nos vemos el domingo que viene En el próximo vídeo Un besazo enorme Adiós Un besazo enorme ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!